amigas amigos de nuevo con ustedes saludos muy cordiales para realizar la última de las presentaciones del último de los capítulos del libro base mediaciones y futuro de la educación a distancia en la sociedad digital refiriéndonos precisamente aquello que engloba prácticamente todo lo que hemos venido presentando a lo largo de esta serie la planificación de las instituciones y programas de educación a distancia volvemos a plantear el gráfico que viene presidiendo todas nuestras presentaciones es el gráfico que resume el texto vean ustedes que ya estudiamos en su momento las bases los fundamentos de la educación a distancia vimos después todas las mediaciones a nivel de recursos métodos y el docente como elementos mediador sustancial y ahora ya nos paramos en su momento en el futuro vimos las tendencias de las tecnologías que inciden en la educación entonces qué nos quedaría ahora pues lo que nos queda ahora es la planificación la planificación de todo ese proceso de educación a distancia que se dirige y se enfoca con todo lo que está anterior de base mediaciones y futuro hacia el estudiante que tenemos ahí presente a la derecha de nuestra pantalla bueno pues vamos vamos a ello allá en 1994 yo aportaba esta definición de planificación educativa si pretendemos hacer una aplicación de carácter educativo lo que estamos tratando es de establecer un plan un plan que contemple todos los factores necesarios que sea coherente que sea secuencial sistemático y que esté enfocado a una acción formativa que pretenda unos objetivos que respondan a aquellas necesidades de formación en un contexto determinado en un escenario social en un escenario institucional concreto así es que vamos a por ese plan ordenado coherente sistemático y secuencial de todos esos factores y variables vamos a ello habrán visto ustedes que cuando se habla de fases de la planificación se nos suelen presentar prácticamente estas cuatro que aparecen en la pantalla y esas cuatro no son otras que el diseño del plan vamos a hacer una planificación vamos a diseñar vamos a pensar sobre cómo la vamos a escribir la vamos a plantear para después desarrollarla desarrollarla sería la segunda parte vamos a evaluar después tanto el diseño como el desarrollo y un cuarto paso importante sería ir a la mejora es decir reforzar los puntos fuertes eliminar mejorar todo lo que pudieran ser puntos débiles qué características puede plantear una buena planificación y usted si ustedes se proponen hacer una planificación de carácter educativo esta planificación debe ser realista es decir que sea posible su desarrollo que se aleje de la utopía flexible que evite toda rigidez toda inmovilidad que permita la retroalimentación que sea coherente es decir que exista correspondencia correspondencia absoluta entre todas y cada una de las etapas completa pues cabarque todos y cada uno de los aspectos que deben componer esa planificación sistemática para que sus partes estén perfectamente organizadas estructuradas interdependientes interdependientes unas de otras que sea adaptada es decir que se ajuste de verdad al máximo a las necesidades de formación que se hayan podido detectar que sea imaginativa que se puedan aprovechar absolutamente todos los recursos que la institución pone a nuestra disposición y que sea variada en línea con lo anterior que previa diversas alternativas de solución de las propuestas iniciales que teníamos que sea sintética que posea esa capacidad propia de control y que mire al futuro a las posibilidades de mejora a las posibilidades que se puedan constatar contrastar, 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 ratificar, rectificar, rectificar los resultados obtenidos En estas fases de la planificación que vemos aquí en la pantalla nosotros las podemos presentar en este gráfico hablamos de un diseño, veían ustedes en las fases anteriores, hablamos de un desarrollo y proponíamos una evaluación Lo que no vamos a recoger en este gráfico va a ser la mejora Hablando de procesos de calidad no van a entrar en la propuesta que yo les hago ahora En el diseño que recogeríamos, recogeríamos la fundamentación de la planificación recogeríamos la especificación de la planificación con cada una de sus subfases En el desarrollo recogeríamos la producción de todos los materiales, de todos los medios, la puesta a punto de todos esos recursos y medios y aprovecharíamos para el desarrollo, la aplicación y la acción incluso didáctica concreta de enseñanza-aprendizaje para terminar con la evaluación de todas y cada una de esas fases Iríamos entonces avanzar con ello Primeramente sobre la fundamentación No me voy a detener, lo tienen ustedes con mucho detalle desarrollado en el texto pero simplemente que vean ustedes aquí el esquema de la fundamentación de la planificación En la fundamentación a mí me interesa diagnosticar Me interesa realizar ese análisis de necesidades Identificar el grupo al que nos vamos a dirigir con nuestra acción formativa Priorizar, identificar el problema Tenemos que movernos en un determinado contexto social, institucional Tenemos que contar con unos determinados recursos humanos Fundamentalmente los docentes y los no docentes Y establecer una propuesta de solución ante esas necesidades de formación que en el análisis inicial que hicimos pudieron surgir Ahora iríamos a la especificación Que son esos otros dos rectángulos que seleccionamos en nuestro gráfico En la especificación, que ya es mucho más detallado, mucho más amplio Tendríamos que valorar la conducta de entrada de estos miembros Que van a acceder a nuestra acción formativa Cuáles van a ser los núcleos problemáticos de manera ordenada Las prioridades entre ellos Qué objetivos, qué tasonomías, qué niveles Los contenidos Cómo los seleccionamos Cómo desechamos unos de otros La representatividad de los mismos La temporalización en cuanto al tiempo que le vamos a dedicar A cada una de las partes del curso en cuestión Qué motivaciones, qué incentivos vamos a utilizar Qué recursos, qué métodos, qué actividades Cómo vamos a evaluar los aprendizajes El qué, el cómo, el cuándo Quién los va a evaluar Dentro del diseño estaríamos ya en la producción Hemos fundamentado, hemos especificado Iríamos ahora a la producción Y en la producción lo que deberíamos tener en cuenta Es en qué formato se van a presentar Si es que estamos elaborando una serie de materiales Vamos a jugar con una serie de recursos Qué secuencias o fases Cómo se van a interrelacionar los objetivos Con los contenidos, con las actividades Con la evaluación Cómo se van a desarrollar esos materiales Todo lo que supone la coordinación Las evaluaciones previas que haya que hacer Los reajustes correspondientes Diseño y desarrollo de los instrumentos de evaluación Que los solemos olvidar Es aquí en el momento de la producción En el momento de la producción Cuando deberíamos desarrollar determinadas herramientas Para evaluar los propios materiales Los propios recursos que vamos a poner en juego Para producir finalmente esos materiales Si va a ser impreso, si se van a grabar Si se va a filmar, si se va a crear software, etc. Estaríamos ya con la aplicación Dentro del propio desarrollo De ese esquema Que les presento en la pantalla Y ahí en la aplicación Lo que podemos considerar será Cómo se va a hacer la inscripción de los alumnos Qué tipo de información Asesoramiento Cómo se va a distribuir Y se van a recibir los materiales Si los materiales han sido producidos Por la propia institución O dónde se va a acceder a ellos A través de la red A través de sistemas comerciales Ordinarios Cómo se lleva a cabo Fíjense que aparece ahí En un apartado Cuando prácticamente esto es lo único Que nosotros le damos importancia En los procesos de enseñanza-aprendizaje Es decir, el acto de la didáctica concreta El desarrollo de la enseñanza-aprendizaje Desde cómo se va a hacer la comunicación La motivación Las ayudas El seguimiento tutorial A lo largo de todo el curso De todo el tiempo que dure esa acción formativa Y finalmente la evaluación de los aprendizajes Evaluación, ya digo A la que habitualmente Únicamente nos hemos referido A evaluar los aprendizajes Si los alumnos aprenden Es que aquello está bien Y si los alumnos suspenden Es que aquello funciona mal Bueno, hay más elementos Que se tendrían que evaluar Pero aquí en este caso Lo que estamos aplicando Es la evaluación De los aprendizajes De los estudiantes Y finalmente En nuestro gráfico Iríamos a la evaluación Aquí, a esa evaluación No sólo de los aprendizajes Estaríamos hablando De una evaluación Que hace referencia A todos los elementos A todas las fases De nuestro esquema anterior De nuestro esquema inicial Vamos a evaluar Todo lo que hace referencia A la fundamentación Se hizo bien o no El diagnóstico Valoramos adecuadamente El contexto Las finalidades eran las adecuadas O no A todo lo que hace Vamos a evaluar Todos los elementos Aquellos que señalamos En la especificación Del diseño Si las conductas de entrada Fueron adecuadas Las prioridades estaban Los objetivos Los contenidos Etcétera Todo lo referente A la producción A los materiales finales A la aplicación Al proceso de enseñanza Aprendizaje Que reitero prácticamente Es casi en lo único Que nos hemos venido fijando Y hay muchos más elementos Por los que puede llegar Al éxito O al fracaso Una propuesta de formación En educación a distancia Y finalmente Ese producto final Ese producto global Que dará Una evaluación positiva Una evaluación negativa Unos puntos Como decíamos Ante fuertes O unos puntos débiles Miren ¿Puede valer para todo esto? Pues esta clásica Estrategia Del DAFO Cuando hablamos Del DAFO Todos sabemos Porque circula Desde hace bastantes años Esta literatura Estamos hablando En cualquier acción En este caso Formativa Que es algo Que a nosotros nos interesa De las debilidades De las amenazas De las fortalezas Y de las oportunidades Esto es un análisis DAFO Miren Como no lo vamos a desarrollar Plenamente Simplemente les agradeceré Que se fijen En el esquema Tal y como yo Se lo propongo a ustedes Miren ustedes En ese esquema Yo vengo a señalar Cuatro cuadrantes Si nos fijamos En el cuadrante Uno y dos En la parte de arriba En los dos cuadrantes Superiores Fortalezas Y debilidades Nos estamos refiriendo A factores Internos ¿Cuáles son Las fortalezas De nuestra propuesta Formativa? ¿Cuáles son Las debilidades De nuestra propuesta Formativa? Vistas desde dentro Con los agentes Que intervienen ahí Si nos fijamos En los cuadrantes Tres y cuatro De la parte inferior Del gráfico Nos estamos fijando En factores externos Es decir Con esas fortalezas Internas ¿Qué oportunidades Desde fuera Se nos brindan Se nos ofrecen Para aprovecharlas? ¿O qué amenazas Para tratar De esquivarlas? Es interesante Realizar Estos análisis Si seguimos Con el gráfico Y nos vamos A la parte izquierda Los cuadrantes Uno y tres Estaríamos hablando De factores Favorables Que surgen Serían las fortalezas Del análisis Interno Esos factores internos Y las oportunidades Esos son factores Favorables Que bien aprovechados Pueden llevar Al éxito De nuestra propuesta Sin embargo En la parte derecha Los cuadrantes Dos y cuatro Nos hacen referencia A factores Negativos A factores Desfavorables Las debilidades De nuestra acción Formativa Las amenazas Que pueden venir Desde fuera Desde fuera De esa acción Que podrían ser Quizás de la institución O quizás Desde el ámbito social Político Económico Vaya usted a saber Yo creo que con este tipo De análisis Si que podemos Detectando estas cuestiones Estos elementos Haciendo las listas Correspondientes Si que estaríamos En buena disposición Para que Si las asignamos Todas estas propuestas Y todos estos análisis A todo lo que ha sido El proceso de planificación Que yo les he propuesto En esta presentación Yo creo que podríamos llegar A muy buen puerto Bueno Amigas y amigos Con esto Hemos terminado El último de los capítulos Que les vengo proponiendo En esta serie Referida al libro Bases, mediaciones y futuro De la educación a distancia En la sociedad digital Ya lo que queda del texto Después de esa página 304 Que aparece ahí Son una serie de páginas Varias, bastantes Referidas a referencias bibliográficas Referencias bibliográficas Algunas de ellas clásicas Que son Imperdonables Que no se utilizan En un libro De fundamentos De la educación a distancia Pero sobre todo Referencias bibliográficas Actuales Actuales Que le dan Esa fuerza Al texto Esa solidez Argumental Al texto Sin olvidar con ello Lo que es Una lectura fácil Del mismo Bien Ya con esto Me despido De ustedes En esta serie Espero que haya sido De su provecho Y que sirva Para debatir Bien sea entre ustedes Los propios docentes Los propios investigadores O bien sea Con sus estudiantes De grado De posgrado O de doctorado Ha sido un placer Muchas gracias A todos aquellos Que hayan seguido Esta serie Hasta otra ocasión Que hayan seguido Que hayan seguido